hay virgen de la alta gracia señores mandaron a las dos personas que tenían detenida por el caso de paula santana lo mandaron para su casa no encontraron evidencia de que fueron ellos hoy esa vaina que más justicia dios mío con los vídeos con los testimonios con todo con el de seguridad que dijo todo con no valió nada de eso parece que papeleta compró a menudo h fue esto increíble ayúdenme a rodar el vídeo increíble señores esta joven paula santana de 23 años recuerden que eso pasó en febrero que le encontraron ahí en una alcantarilla de una nave industrial de la zona franca y de las américas santo domingo este me parece h vino alguien desde plutón o desde marte de algún planeta fue el que lo hizo volvió y prendió su nave y se fue a otra galaxia porque esto le hacen es la vi y no hay un culo no sabe quién fue no se sabe quién fue nadie se lo hizo apareció ahí fue ella misma se hizo todo ya qué mal justicia dios mío hay a veces lo que hacen para que suceda eso ese caso a cita y miren que eso fue un caso mediático o sea se fue un caso tendencia en las redes sociales que tuvo repercusión cuando es así se hace justicia porque saben que van a hoy nada más se va a hablar de eso porque a nadie le cabe por la cabeza que una cámara creo que lo cactó cuando iba que deben de hacer que debieron de hacer algún tipo de pruebas de inteligencia donde se vieran las huellas digitales y todo eso porque alguien tuvo que poner ahí alguien tuvo que tocar alguien tuvo que hacer muchas cosas nada de eso convenció al magistrado dijo no hay evidencia no hay prueba de que esta gente sean culpables se van para su casa problema resuelto y paula santana y su familia que se la lleve el día increíble porque pasa eso muchas veces compran a los a los fiscales a lo que está al ministerio público que lo compra ellos presentan un caso flojo de evidencia como pasó con el caso como han pasado con otros casos más o de brech fue un ejemplo de eso te presenta un caso muy débil que no va a convencer al magistrado y el juez muchas veces lo que dice bueno pero esto no me convence esto aquí no hay prueba y lo manda para la casa pero fue que ya compran a los fiscales fue que ya compraron al ministerio público y cuando te lo presenta nada nada otra vez el ministerio público hace su trabajo la fiscalía presenta todas las pruebas pero ya te compraron al juez y si el juez te determinó mire mi dijo no ahí va a tener ahora que ya no podrán recusar al magistrado no sé cómo los abogados si vieron algo porque imagino que esa paula santana que los familiares le tenían tenían para ese caso un abogado que debió de ver lo que estaba pasando y recuso al magistrado recuso a esa juez porque hay gato encerrado o si no me imagino que el ministerio público va a apelar porque si lo dejo así ya ustedes saben ya eso sé que ese caso caso cerrado y ya y ya quien lo hizo un marciano que llegó de otro planeta vino hizo la cosa y se fue y se fue otra vez ya cosas de nuestro país guau 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 para no creer los jóvenes se llaman joaquín alessandre hidalgo y álex elvin cruz días fueron liberados ahí están celebrando señores nadie le hizo eso a paula santana así somos aquí estamos ojalá que esto se haga tendencia no y que despierten las autoridades y que ese caso puedan retomarlo otra vez porque no es justo que una joven trabajadora no estudiante y todo guau termine así como y después fue alguien que vino de plutón y ya alerta a af 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 af